Integrantes del Sindicato Único de Empleados Municipales tomaron las instalaciones del ayuntamiento en el municipio de Santiago Tuxla. Los 84 trabajadores afiliados al SUEN sacaron las banderas rojinegras como forma de protesta porque habían pactado que recibirían un aumento del 12% a sus salarios. Sin embargo, el presidente municipal no les cumplió y Depilón despidió a varios trabajadores. La reinstalación de 34 compañeros que han sido despidos de manera injustificada, los hostigamientos por parte del presidente municipal, las amenazas que hemos recibido por parte del presidente municipal. Le estamos solicitando al gobernador su intervención para que este problema se resuelva lo más pronto posible, ya que el presidente no ha acudido a las audiencias ante el tribunal para que se resuelva. Tampoco es nuestro interés que alguien se haga dañado de esto. Los inconformes permanecerán al frente de este movimiento el tiempo que sea necesario, pues han recibido apoyo de sindicalizados de municipios de la región, aunque temen que los obliguen a retirarse mediante el uso de la fuerza pública. Jesús Córdoba, A Tiempo Noticias.